bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de inglés general 1 en la que vamos a tratar el tema giving directions o dar direcciones para ello nos vamos a ayudar de algunas preposiciones y frases que nos ayudan a dar la dirección o la ubicación de algunos lugares o cosas para ello vamos a utilizar por ejemplo la preposición on que nos dice en o donde esta ubicado alguna cosa o lugar por ejemplo tenemos the school is on fifth street la escuela esta en la calle numero 5 entonces la preposición on que nos denota en nos da la ubicación de algún lugar o cosa también nos podemos ayudar de la frase on the corner of que nos indica en la esquina de si tenemos un ejemplo the bank is on the corner of main street and first avenue si el banco esta ubicado en la esquina de main street la calle principal y la avenida primera asimismo asimismo tenemos el el uso de otras preposiciones por ejemplo between si nos fijamos en la imagen el gato esta entre los perros si utilizamos la preposición between para indicar entre si the cat is between the dogs asimismo tenemos el uso de next to que nos dice al lado de por ejemplo the bottle is next to the glass si la botella esta a un lado del vaso asimismo tenemos across from que nos indica al otro lado de o enfrente de por ejemplo the bank is across from the post office el banco esta al otro lado de la oficina postal ahora bien cuando queremos hacer preguntas para que nos indiquen donde esta ubicado determinado lugar o cosa vamos a utilizar la frase where is si donde esta en este ejemplo tenemos where is the post office donde esta la oficina postal y he puesto algunos ejemplos de como responder a la misma por ejemplo it is on main street it is se refiere a la oficina postal ya esta esta en la calle principal it is on main street aquí utilizamos la preposición on tenemos diferentes maneras de responder a estas preguntas de acuerdo a como utilicemos las frases que hemos estudiado en esta tutoría por ejemplo it is across from the bank esta al otro lado del banco también tenemos el uso de on the corner of en la esquina de y decimos it is on the corner of first street and clark avenue si también podemos decir the post office is on the corner of first avenue first street and clark avenue a continuación tenemos mas ejemplos por ejemplo where is the drug store donde esta la farmacia y asimismo algunas formas de contestar de acuerdo al uso de las preposiciones o frases que hemos estudiado podemos decir it is on clark avenue esta en la avenida clark the drug store la farmacia is across from the park the drug store is across from the park al otro lado del parque o al lado del banco en este caso it is next to the bank y finalmente un ejemplo mas tenemos where is the library donde esta la biblioteca y asimismo podemos responder de distintas maneras it is next to the post office esta a un lado o al lado de la oficina postal it is on grant avenue esta en la avenida grant o es utilizamos between en este caso it is between the hospital and the post office esta entre el hospital y la oficina postal bien espero que esta tutorial haya sido de su ayuda y espero verlos en una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias